bienvenido al primer vídeo del año y no sé todo medio dragán pero la verdad es que han intentado crear contales algo que me ha pasado y es que ha intentado estafarme dos veces más vía ebay y paypal les voy a explicar cómo funciona este staff ya les en un vídeo anterior les había explicado en mi otro canal cómo funciona lo voy a explicar ahora para este canal ya que tengo forma de explicar los mejorados primero es que usted pone en venta cualquier artículo en ebay que yo tengo el artículo en venta yo puse este específicamente llama mucho la atención los teléfonos Samsung y los teléfonos de Apple cuando uno lo pone aquí en venta en france entonces aparecen personas interesadas que quieren comprar el teléfono este está funcionando de la siguiente manera con las personas escriben pero los dos mensajes por aquí dejando ver como un encuentro que no podemos saber por aquí este es el primer mensaje en louis julie voy a traducir porque está en francés tipo dice buenos días yo vivo en tal sitio quiero comprarle objeto en compra inmediata yo lo tengo para que lo tengo en subasta quisiera tener tu cuenta de paypal para hacer el pago completo incluyendo el envío vía crono pro crono post que cuesta 30 euros un envío de uno entre 24 y 48 horas se le envió más rápido que se paga aquí y el tipo va a dar la información del envío para efectuar el pago para luego que él haga el pago yo voy a tener que enviar el artículo bien entonces luego el tipo lo que hace lo siguiente tú le envía la información de paypal ya yo sabía que era una estafa desde ya yo conozco la estafa desde el primer momento entonces el tipo hace lo siguiente vamos a ver estoy buscando la primera porque fueron fueron tres intentos ok bien el tipo manda este correo cuando tú le manda la información te dice el total que tú le pedí 480 más 30 ahí puso 510 cuando tú le da a contactar el comprador tal correo que él utiliza para hacerle esta cuando tú le da contactar tú crees que tú estás contactando de vía ebay paypal con el vendedor pero no está contactando directamente con él obviamente te va a decir lo que le da la gana un número de teléfono una dirección que pueden que sean reales pero que no tengan nada que ver con el nombre de la persona bien es el primer correo que tú recibes de ebay te dice bueno ebay me manda un correo y tú puedes entender que como fue a través de ebay tiene alguna relación pero realmente no tiene ninguna relación porque cuando tú pide un pago directo de un artículo vía paypal ebay no tiene nada que ver con eso el pago se va por paypal llega por paypal y todo lo que pasa pasa a través de paypal ebay no tiene que enviarte nada primer seña de que dónde está bien luego tú recibes un segundo correo que es ok este segundo correo es un recorrido de paypal supuestamente tiene el mismo nombre que usa paypal cuando envía el correo pero si usted se va a la descripción del pago sabe quién envía el pago vamos a ver aquí es una dirección creada falsa específicamente para hacerte creer que es de paypal entonces bien ya ellos sabía que no era porque obviamente yo ya yo lo sabía y ahí están las informaciones él le editó alguna cosa se puede ver por la diferencia en el tipo de letra esto alguna cosa el nombre la cantidad supuestamente el correo que yo le di dice crono post francia únicamente eso es para ello saber exactamente porque con crono post se puede saber exactamente cuando se envía el artículo y cuando tiene que llegar porque confirma el número de envío y todo eso de luego te llega otro correo que es supuestamente la confirmación de paypal de que tú recibiste ese dinero en tu cuenta aquí te dice papapa monta cantidad transferida en espera 510 confirmar número de expedición bla 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 ahí lo que te hacen pensar lo que te hacen creer que el dinero no va a estar disponible hasta que tú no pongas el número de envío entonces tú piensas bueno yo no he visto el dinero en mi cuenta de paypal pero desde que yo le envíe envíe el artículo envía el número y agregue el número de envío inmediatamente el dinero va a estar disponible ese parte del engaño realmente nos caímos en esta porque le voy a explicar ahora cómo funciona un pago a través de paypal en el momento que la persona te hace un pago de paypal si tú vienes aquí a mi página de tiempo online y tú quieres realizar en la tienda en línea un pago tú tienes que vamos a decir aquí un pago vamos a pagar este teléfono que alguien que me lo debe es una simulación se va a través de paypal y cuando ese pago se efectúa cuando hace el pago el registro del pago completamente tú recibe un correo más o menos como es le voy a mostrar primero tú vas a recibir un correo como este que por eso le digo que hasta cierto punto un poco creíble el otro pero pasa algo que mi paypal está totalmente en inglés y el mensaje que yo recibió del tipo es en francés aquí el mensaje original se puede ver que está todo en inglés porque mi paypal es en inglés entonces es un pago real que me leen de una persona de 133 euros y ahí se ve toda la descripción del pago real hay una notificación de pagos y el tipo de servicio que esta persona pagó y todo entonces el otro correo que yo recibo de paypal es este vamos a ver ok donde indica también el tipo de pago que se hizo y todas las informaciones relacionadas con el pago ahí está si nos damos cuenta aquí yo le doy aquí el correo viene directamente de este correo de paypal donde se puede ver claramente que no tiene nada que ver con el correo que yo recibió anteriormente y bien entonces que hago yo en estos casos yo le sigo el juego y yo le envié un correo a esta persona para inmediatamente cortar la comunicación yo le envío un correo diciéndole saludos debido a la cara a la considerable cantidad de fraudes por favor envíenme una copia de su identificación si sus informaciones corresponden a la información de quien compartió aquí para el envío entonces yo voy a enviar el smartphone vía crono post mañana en la mañana y ahí yo le escribí eso a la persona y la persona jamás me respondió entonces el segundo fraude fue el siguiente el segundo fraude fue una persona que me escribió de ebay diciéndome lo mismo que me ofrece 360 euros que me lo iba a enviar a través de paypal que le mande las informaciones de paypal y él comparte inmediatamente su dirección y la cantidad que costaría enviarlo en un crono post que 27 euros a esto yo respondí que que sí que yo estaba de acuerdo y le envié la información hasta el momento no me no me ha respondido para usted saber inmediatamente en paypal si realmente usted recibió o no recibe un pago nunca crea en los correos electrónicos que le llegan nunca 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 crea en eso vaya directamente a su cuenta de paypal y en su cuenta de paypal usted puede verificar si hay o no hay un envío entrante de dinero lo tienen aquí esto fue lo último que se recibió que fue un envío que yo hice a nike y ya esto es una manera rápida solamente quería compartir la experiencia con ustedes si les gusta el vídeo suscríbanse compártelo hasta la próxima